Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia de Matinal. Estas son las principales informaciones. El ministro pues habría sacado de su despacho a una comisión de diputados, así lo denunció la congresista Idenia Doñez, miembro de la comisión, quien es del partido oficialista. Sin embargo, la dirección de comunicaciones del Ministerio de Educación salió al frente y dijo que fueron los diputados quienes tuvieron una actitud de arrogancia y hasta de provocación por parte de los legisladores tratando de respetar el protocolo de esa institución. Y cambiamos de tema y es que la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos dijo que en lo que va de año han sido cerrados más de 12 centros que realizan procedimientos de implantes de manera ilegal, poniendo en riesgo la salud de las personas, la doctora Virginia Laureano manifestó además que esos procesos odontológicos salen más costosos por tratarse de algo desconocido. Y cambiamos de información y es que luego de que trascendiera que el Consejo de la Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas elaboraron un protocolo para intentar intervenir en la grave situación haitiana. El Congreso de la República Dominicana afirma que además de fuerza militar al país más pobre de América le urge un apoyo económico y social y apelan a que la posible intervención internacional sea de manera pacífica. Y volvemos al ámbito educativo y es que al menos unos 600 estudiantes de la Escuela Herminia Pérez, eso es en el sector de Pekín, al sur de Santiago, reciben docencia en el suelo ante la falta de butacas. Profesores aseguran que el aprendizaje de los estudiantes se dificulta ante las condiciones incómodas en que reciben clases. Aseguran que el centro necesita alrededor de 700 butacas. Y bueno, pasamos ahora al sur del país, nos vamos a San Cristóbal. Y es que residentes que viven en los alrededores de la cárcel de Najayo denuncian que vierten materia fecal de los privados de libertad. El hedor y la contaminación los mantienen agobiados. Las veces salen a las calles, piden a las autoridades competentes resolver esa problemática que les afecta. Y cruzamos ahora la provincia Espaillat y es que la basura, la insalubridad y el mal olor pues inundan el mercado municipal de Moca. Quienes acuden a comprar y los mismos vendedores conviven con la contaminación y esta situación se da ante los ojos indiferentes de las autoridades municipales, aseguran los municipios. Y cruzamos a la frontera específicamente en Elías Piña y es que ante las manifestaciones de Haití han incrementado la cantidad de haitianos. Incluso se hizo común ver decenas de vehículos del vecino país que abarrotan las estaciones de combustibles en Elías Piña. Comunitarios piden a las autoridades de esa localidad regularizar la entrada de vehículos haitianos. Señores, con esta información nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que tenemos una simultánea con el ministro de Obras Públicas y otros ingenieros. Quédese con nosotros. Gracias.